Mi para ti últimamente. Ok, pero mi funda en color humilde. Me pongo bien rar a estas horas. Compramos papel crepe de nuestro gusto. Hervimos el agua. Cortamos en tiritas el papel. Procedemos a remojar el papel con el agua hervida. Ligeramente con una cuchara mezclamos para que se disuelva más rápido. Esperamos de 15 a 20 minutos. Miren cómo va quedando. Enamorada del resultado. Comenten si quieren que probemos con otro.